Le damos la bienvenida a todos los hermanos latinoamericanos que se están conectando del Caribe, Centro y Sudamérica. También a todos los socios y colegas nacionales mexicanos. La dinámica es la siguiente. El presentador hará uso de la palabra por unos 40 minutos. Después, nosotros, la coordinación, estaremos al pendiente de sus preguntas que escriban en el chat. Conforme vaya avanzando la presentación, todos los asistentes los invitamos a ir escribiendo preguntas en el chat. La Universidad de Guadalajara es la coordinación de Riesal y estamos apoyando con la logística de este webinario. Los que estamos en la Universidad de Guadalajara tomaremos nota de sus preguntas en el chat y seleccionaremos preguntas para hacerlas llegar al presentador de este webinario. Es la manera en que vamos a poder tener interacción. Estamos en el tercer webinario de este consorcio Riesal que se dedica a la internacionalización de la educación superior en América Latina. El tema de hoy es Hechos, Prácticas y Políticas de Educación Superior, una mirada desde el sur de América Latina. Nos sentimos honrados que nuestros colegas en el consorcio de la Universidad de la República hayan aceptado el reto de llevar este webinario a pesar de las limitaciones tecnológicas naturales y las distancias para comunicarnos de punta a punta en este continente. Hoy contamos con la presentación de Lincoln Bitzosero, quien es profesor titular del Programa de Estudios Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. El profesor Bitzosero cuenta con un financiamiento para el Programa de Investigación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. El profesor Bitzosero es doctor en Ciencias Políticas y tiene un diploma de Especialización en Derecho Internacional por la Universidad Libre de Bruselas. Se ha desempeñado como delegado nacional en el sector educativo del MERCOSUR en Educación Superior. Ha publicado libros y artículos sobre Relaciones Internacionales, Sistema Internacional, Internacionalización de la Educación Superior, MERCOSUR, Regionalismo, Política Internacional de Brasil y Política Exterior de Uruguay. El profesor Bitzosero es investigador del Sistema Nacional de Investigadores en Uruguay. Al pendiente de las preguntas, el discurso A, le voy a dar la palabra a Lincoln, que probablemente nos hará la presentación. Y reitero, desde Guadalajara, al pendiente de las preguntas. Gracias a todos los que están participando. Y también un agradecimiento acá al equipo de acá de la Dirección General de Relaciones y Cooperación que han apoyado el trabajo que se está haciendo sobre el tema de internacionalización. Gracias. Bueno, la presentación del tema de hechos, políticas y prácticas de educación superior, como vamos a ver en el índice temático acá, podemos pasarlo, no, a ver, Gastón. ¿Se pasó? Ah, está, está. Como ven, este es el índice temático. Hay un aspecto para comenzar, las ideas básicas, lo que quiero decir acá y lo que quiero presentar como para que queden algunos puntos claves de cómo, por qué, podemos decir, el marco subeducativo transitó toda una etapa y llegó a algunas realizaciones concretas que hoy se aplican a buena parte. de América del Sur. Para eso entiendo importante algunos aspectos de qué pasó con el marco subeducativo en la primera idea. Ahora vamos a ver un poco más los distintos puntos y cómo, sobre todo, la importancia que tuvo toda la parte de experimentación. Esa parte que se podemos decir previa a la, a la, a lo, digamos, el proceso de acreditación regional con un, con un mecanismo experimental y un programa de movilidad también que fue, este, experimental y que ahora está funcionando, eh, y que son, se puede decir, un poco la base de lo que tenemos hoy, este, tanto en términos del Arco Sur, que es el sistema de acreditación regional, como el tema del programa de movilidad en Arco Sur, que es lo que más o menos tenemos, este, básicamente, básicamente. Si se quiere hay una, hay una, hay, son experiencias de internacionalización que se hacen desde la región y, y justamente lo interesante de esto es que, eh, que quiero enfatizar de, ahora, es que justamente hay posibilidades de generar modelos endógenos en materia de, de, de educación superior, de lo que podemos llamar la internacionalización, en este caso, a través de la región, que, eh, han posibilitado algo que en su momento, en el comienzo del Marcos Sur, este, cuando recién se estaba comenzando, eran cuestiones totalmente lejanas y que no estaban ni siquiera en la agenda de los, este, las instituciones de educación superior. Este cambio, este, puede ser en tan corto periodo de tiempo, bueno, en parte es explicable por algunos aspectos que vamos a señalar ahora vinculados con esto de, este, justamente lo que vamos a ir señalando acá, vamos a ir a pasar, eh, si se quiere hay una, una cuestión previa que tiene que ver con el título, eh, eh, señalo los hechos, este, políticas y prácticas, claro, hechos, eh, que señalan tanto realidades que condicionan las sociedades, este, son los hechos, las realidades concretas que van condicionando y a partir de ahí, se puede decir, este, un poco las, este, las políticas, ese componente de acciones, eh, eh, en que se especifican ciertas prioridades, o sea, hacia dónde se van, eh, este, los objetivos y los instrumentos. Los instrumentos, a su vez, son parte de las prácticas concretas que se van a dar. Esa es la idea, un poco, del título, y que tiene que ver, justamente, con todo el aprendizaje que se vivió en el, en el Marcos Sur Educativo, donde participaron no solamente las, este, se puede decir, este, los ministerios o los, vamos a llamar así, la parte más política, sino también participaron las propias instituciones y, de alguna manera, se fue generando algo diferente y que, bueno, todavía es lo que, es lo que estamos. El marco institucional, este, justamente, como digo, es el proceso regional del Marcos Sur. Es el proceso regional, ¿por qué el Marcos Sur? Porque, eh, 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 esa partida ahí, el proceso regional del Marcos Sur, que, prácticamente, se puede decir, se ha ido, este, articulando, y hoy, eh, prácticamente, todos los países de América del Sur participan en, en, de alguna forma, en las bases, en el Marcos Sur, que es el sistema de acreditación regional, como los programas de movilidad, salvo Perú y Guyana, ¿no? Digo, hay que aclarar eso, Perú, por, por alguna circunstancia, todavía no participa en el Marcos Sur, pero, bueno, de alguna forma, este, tenemos un, un sistema partida ahí. ¿Cuáles son, este, algunos, este, aspectos importantes que quería señalar, este, vinculados con, con, esto del proceso de, del proceso de regionalización, este, en el, todos los señalos, son conceptualmente importantes? ¿Por qué comienza el Marcos Sur en los años noventa? Y fíjense que, eh, prácticamente, si podemos, si vemos en los años noventa, proceso internacionalización de la educación superior, en ese momento, no teníamos, no se hablaba internacionalización, se hablaba, sobre todo, de cooperación universitaria, cooperación internacional, eh, este, pero, justamente, en, es, en esos momentos, es que surgen algunos, con la caída del Muro de Berlín, surgen algunos procesos de regionalización como respuestas a la globalización y el marco sur. ¿Por qué enfatiza el marco sur? Porque de alguna forma, aparte del espacio endógeno y la generación del espacio académico regional en América del Sur, una de las cosas importantes del marco sur es que hay una respuesta estratégica de los países en esos momentos y, bueno, justamente hay que tener en cuenta que estaba ni más ni menos que Brasil-Argentino. Brasil siempre tuvo una proyección regional importante y Argentina tuvo también, históricamente ha tenido respuestas también de alguna forma de mayor presencia en la región y por ende, digamos, hay que entender la importancia del marco sur desde esa perspectiva y los países participantes. Esa es la primera cosa. Pero lo segundo que quiero remarcar, y esto es lo importante vinculado con la educación, tiene que ver justamente con la educación. En ese momento se habían transitado los países, venían de procesos dictatoriales importantes, entonces se estaba pasando por una transición democrática en los distintos países y la democracia era un valor a defender y a tener en cuenta por las sociedades. Y las sociedades, en ese momento, yo circulaba con justamente la integración, se vinculaba mucho con la democracia. De alguna forma, el propio presidente Alfonsín hablaba de eso, de la importancia que tenía la integración para fortalecer la democracia. La democracia y la integración, de alguna forma, se articulaban conjuntamente y de alguna manera, digamos, las sociedades lo vivían justamente como una reivindicación y una consolidación de las propias democracias. Es decir, que los procesos de integración regionales eran vividos también para fortalecer la democracia. Entonces, justamente, en la parte de la dimensión social había una especial importancia, se le daban las sociedades, las políticas también, de alguna forma dejaron, o dejaron un espacio al tema de la educación, porque la educación era muy sensible para las sociedades y hay que entender en esa dimensión justamente la importancia que tuvo, digamos, el sector educativo en el marco sur, como para ir generando un camino específico y propio en el propio marco de un proceso que en principio era comercial, se puede decir, una apertura comercial, una apertura a la región, a los demás países. Entonces, hay que entender eso, porque si no, no se comprenden muchas cosas de por qué se pudo ir generando un proceso específico en materia de educación superior. Entonces, y vemos esta, vamos a ir pasando alguna, pero esto de alguna forma ya lo vimos, vamos, quiero ir a lo central de la... Vamos, se puede... ¿Corto? No, perdón, ¿por qué se puede ir? No, bueno. Bueno, este, entonces, ahora centrado en esta parte, digamos, que podemos referirla al, se puede decir, a la relación entre el marco sur y el sistema educativo del marco sur, ¿no? Hay, este, hay cuestiones, digamos, que son importantes a resaltar y a señalar. El marco sur, como decíamos recién, no tenía, no tuvo en el tratado de asunción, que comienza en el 1921, concretamente se aprobó el 26 de marzo del 1921, no tiene ninguna cláusula referida a la invención social, tampoco tuvo ninguna referencia, por supuesto, al sector educativo, pero sí generó un marco general por el cual se puede decir, en materia de teoría de la integración regional, nosotros hablamos de un pilóver institucional, empezó a generar justamente respuestas, a generar respuestas institucionales, a generar, digamos, órganos distintos, comisiones ad hoc, para ir funcionando y para ir respondiendo a las demandas de él y al objetivo general, digamos, de ir hacia un mercado común. Por ende, se tomaron una, se tocaron una cantidad, digamos, de sectores, entre ellos el sector educativo. Y justamente en el sector educativo, como recién decíamos, había una especial sensibilidad en los países, y en 1991, prácticamente la primera reunión, la segunda reunión, realmente, la segunda cumbre, digamos, que se hace en Brasilia, se crea la reunión de dentro de educación. Y ya en 1991, a partir de unas propuestas, se aprueba un primer plan, un plan trianal, con ciertos objetivos generales. Ese es el marco general que da la posibilidad, justamente, de trabajar a partir de esos planes que comienzan a, primero son triinales, después son quinquenales, por quinquenio, hacia, digamos, en los distintos sectores educativos, incluyendo la educación superior. Entonces, esto hay que entenderlo un poco para ver por qué, en qué marco se inserta esto de, se puede decir, de dónde sale todo esto, ¿no? Y, bueno, es este, justamente ahí en el plan estratégico, hay que entender los objetivos para visualizar, justamente, una de las cosas que quiero señalar, es prácticamente, es cómo se relaciona toda la parte educativa justamente con el proceso de integración regional. Esto hay que entenderlo también con la especificidad, se puede decir, por eso le digo, hay que, es importante lo histórico, con los antecedentes históricos y lo, y se puede decir, el ubicar de dónde surge el proceso, ¿no? Y justamente una de las cuestiones claves para intentar la integración latinoamericana, es que siempre hemos estado un poco en la lógica esta entre el panamericanismo y el latinoamericanismo, esta especie de dialéctica, y, bueno, y mucho de la reivindicación latinoamericana específica, vinculada un poco, a veces, con ciertas utopías de patria grande y todo eso, pero que de alguna forma es reivindicado bastante, digamos, por los propios latinoamericanos. Entonces, ¿por qué señaló esto? Porque el propio plan estratégico, entre los objetivos, el primer objetivo justamente que habla de fortalecimiento de la conciencia ciudadana favorable al proceso de integración regional que valore la diversidad cultural. Es decir, este es un objetivo, uno dice, bueno, es un objetivo general, pero de alguna forma también es un objetivo de acción concreta, no es un plan estratégico simplemente para elevar la calidad de la educación, no, también de alguna forma se trabaja para la conciencia ciudadana vinculada al proceso de integración regional y, a su vez, con énfasis en la diversidad cultural. ¿Por qué esto de la diversidad cultural? Porque, efectivamente, digamos, los países, sobre todo claramente Brasil, más empáticamente, son países diversos culturalmente, con una diversidad muy notoria, en el caso de Paraguay, además, con una, este, con la lengua al español y al guaraní, muy empáticamente, con, este, poblaciones diversas, que de alguna forma ya se hacían sentir su diversidad y que de alguna forma es, es, es justamente a partir de los noventas que comienzas a ser la voz esa de otras, de esa diversidad se empezó a sentir. Y esto lo quiero señalar también porque de alguna forma se expresa también después en los propios procesos, incluso en los temas de la acreditación regional. Lo vamos a ver. Bueno, después, el otro objetivo, la promoción de una calidad de educación para todos en la región y de política de formación y capacitación de recursos humanos competentes. Y la conformación de un espacio educativo regional de cooperación solidaria. Este como objetivo final, pero bueno, que en definitiva, los distintos instrumentos llevan a eso la posibilidad de una conformación de un espacio regional de... Bueno, esto, entonces, en la orientación estratégica de la munción, hay que con la contribución a la posibilidad del marco azul, formando un espacio educativo común, estimulando la formación de la conciencia ciudadana, la integración, la movilidad y los intercambios. Con la educación de calidad para todos y atención especial a los sectores más vulnerables y en un proceso de desarrollo con justicia social y respeto a la diversidad cultural y los pueblos de la raza. Esto como una misión que realmente con... Hay una forma con barras que conoce los objetivos y lo que tiene que ver justamente en esto cómo la idea de la educación superior en el plan estratégico se veía conjuntamente la idea de la conformación de un espacio académico regional y la mejoración de la... El mejoramiento de la calidad, perdón, la formación de recursos humanos que son elementos sustanciales para estimular el proceso de integración. Esto se veía así como en general, digo, prácticamente uno podría decir, bueno, es un marco muy general para la idea de la conformación del espacio académico regional. Ahora bien, ¿cuáles fueron los instrumentos que se fueron señalando en los propios planes? Y ahí están justamente los instrumentos que tenían que ver con la acreditación por un lado, con la movilidad por el otro y justamente con la cooperación interinstitucional. Esos fueron los tres instrumentos clave que fueron ya señalados desde planes trienales y después, este, posteriormente. Y para eso, digamos, implicaba justamente, bueno, cómo empezar con esto. Hay que entender, y acá hago un punto claro, hay que entender que en los años 90, vuelvo a señalar, se salía de periodos dictatoriales, las universidades estaban de vuelta saliendo, tenía muy en cuenta la reivindicación de la autonomía, muy en cuenta la reivindicación de los estados, de parar un poco los estados totalitarios, que significuían que realmente... Entonces, las universidades habían hecho un proceso muy autocentrado y con muy difíciles de abrirse al exterior, muy susceptibles con las autonomías. Eso por el lado de las instituciones de educación superior. Por el lado, por el lado, digamos, de los participantes, se puede decir de los propios docentes y muchos investigadores, participaban de esa idea. Es decir, no tenían muy claro, por ejemplo, temas que tenían que ver con, por supuesto, con la acreditación, pero la posibilidad de una evaluación, una evaluación externa, no pasaba por la cabeza. Realmente lo pasaba por las cabezas. Es más, había mucha susceptibilidad. Por otro lado, se puede decir los sectores de gobierno más políticos, se veía la importancia justamente de pasar a otra instancia en términos de poder, digamos, que las universidades fueran evaluadas o que pudieran de alguna forma pasar a tener evaluaciones que, bueno, que las hicieran realmente, que no abiertas a la sociedad, que fueran de alguna manera, digamos, que tuvieran cierta transparencia y que pudieran ser articular con la sociedad. Bueno, insistían en eso, pero, digamos, sin mucha capacidad de convencimiento, salvo que la propia universidad realmente saliera. O sea, había un tema, digamos, en esos momentos, bastante relevantes a dilucidar y a dirimir antes de que pasara eso. Por otro lado, también el tema de la inclusión. Inclusión de las distintas universidades. Hay que entender que países como Argentina y Brasil son países federales. Hay universidades, no solamente en las capitales, por supuesto, sino universidades de muy diferente estatura, tamaño, alcance, capacidades, tanto públicas como privadas, sistemas muy diversos, además muy diferentes. Eso hacía que justamente otro tema vinculaba también cómo trabajar el tema de lo regional con lo nacional, lo nacional a su vez en términos federales con los distintos estados. O sea, había varios temas a dilucidar anteriormente, sin contar lo que tiene que ver con la acreditación, que hay cuestiones técnicas, cuestiones de valoración, de evaluación, se puede decir, de énfasis, de cómo trabajar los pares, evaluadores, etc. Había muchas cosas, digamos, de por medio. Entonces, eso eran cargas importantes que recuerdo, bueno, usted, como ya hablaba, estuve en el sector educativo de Mercosur unos cuantos años, pero recuerdo que era una carga importante ver, bueno, por dónde empezar en todo eso. Y recuerdo que una de las cosas primeras era la propia decisión política de participar, de hacer eso, de comenzar una cosa, decir, bueno, sí, vamos a comenzar con el tema de las evaluaciones y los procesos, en el marco de los procesos de acreditación, ¿por qué? Porque implicaba un paso importante a realmente, a dirimir en las propias universidades, y, bueno, que eso implicaba justamente una serie de cuestiones a, se puede decir, a resolver con anterioridad. Entonces. Entonces, algunos elementos a señalar en los procesos que un poco te fuimos diciendo acá, algunas cosas que importan. Primero, antes que nada, se puede decir, una cuestión que tiene que haber, se puede decir, de la confianza, lo señalo, a pesar de que no, ahí no están priorizados los puntos que se ponen en la diapositiva, una cosa es la confianza entre los interlocutores. Hay una cosa que importó mucho en el camino recorrido, fue justamente ir generando el vínculo de confianza en lo que se estaba haciendo. El objetivo era fundamental, es decir, en términos de integración regional, el tema justamente, elevación de la calidad en materia educativa, justamente del respeto a la diversidad cultural, el respeto, digamos, a la diferencia. O sea, había varias cuestiones básicas que se fueron hablando, pero que justamente son importantes, ¿no? Porque en definitiva era un camino a construir entre todos. Entonces, la confianza en los interlocutores implicaba no solamente confianza a nivel, vamos a llamar así, de los gobiernos, de los representantes gubernamentales, sino también a nivel, digamos, de, se puede decir, ahí estamos en la Comisión Regional de Educación Superior, es decir, la instancia donde se reunían los representantes gubernamentales de los distintos países en el mercado subeducativo, sino también, de eso, a nivel, digamos, nacional, con sus respectivos, en los respectivos, digamos, sistemas educativos, vamos a llamar así nacionales. Eso implicaba que, bueno, que las universidades, de alguna forma, aceptaran la idea, aceptaran eso, aceptaran de alguna manera, digamos, entender que eso no vulneraba la autonomía, sino que, de alguna forma, las universidades participaran voluntariamente, participaran las que querían, realmente. Pero una vez que el llamado está hecho, y que universidades importantes, aceptaran participar en los mecanismos de acreditación, y eso, digamos, había un efecto en cabello. Esa es una cuestión, digamos, que se empezó a ver, digo, claro, en el caso de Uruguay era relativamente más sencillo, ¿por qué? Porque ahí está la Universidad de la República y hay una universidad privada, y la mayoría de las universidades privadas participó en el proceso y participó también, se puede decir, positivamente, en el sentido de aportando. Pero en otros, en los casos de los países como Brasil, Argentina, era más complicado, porque los sistemas son diferentes. Sin embargo, hubo un apoyo importante, y se puede decir que hubo un efecto en cascada, y de alguna forma la confianza sirvió justamente como para ir generando, ampliando esa confianza, y de alguna forma, una vez que se logra eso, se tiene el sello, se puede decir, sello Marcosur, la acreditación regional, con un sello real, un sello que implicó, de alguna forma, que facilitó otras cosas, otra realización. Otra cosa, otra cuestión importante, se puede decir, como señalamos, la articulación entre el nivel nacional y el personal. ¿Por qué señalo esto? Porque en algunos casos, había justamente agencias de acreditación, concretamente, en Argentina y en Brasil. Agencias de acreditación que ya habían empezado a nivel nacional, que tenían un trabajo realizado, y que tenían experiencia acumulada. Diferente, con algunas diferencias, es cierto, el CAPES en Brasil, el PLACON en Argentina, pero esa experiencia acumulada, los protocolos, la parte normativa, los procedimientos y eso, eran una buena base, igualmente. Uno no aprende, aprende un poco, se puede decir, el hombre, en general, le aprendemos un poco, se puede decir, por voto propio, pero muchas veces aprendemos también a partir de lo que nos dicen los demás. Es decir, hay una ida y vuelta, en este caso sirvió mucho la experiencia acumulada, y bueno, la CONEA, concretamente, fue un ejemplo para otros países, y todos hay unos cursos de capacitación, nos sirvió como referencia. Esto es importante señalarlo, ¿por qué? Porque de alguna forma también fue generando la relación entre el nivel nacional y el regional, y es más, de alguna forma hubo una articulación entre los nacionales y regionales en términos de los procedimientos, porque hay que entender que algunas, en el caso de la CONEA, o por ejemplo, así también, algunas carreras se acreditaban nacionalmente, y tenían que volver a acreditar regionalmente, entonces hubo que hacer un, hay un bypass, se puede decir, una cuestión de vinculación entre el nivel nacional y el regional. Bueno, entonces, otro aspecto a, otro aspecto a señalar también, bueno, un poco lo que señalábamos anteriormente, todo el tema del debate sobre la autonomía universitaria, y controversias que pasan, por ejemplo, una cuestión que estuvo en los debates iniciales también, es el hecho de, si esto implicaba bajar la calidad general, porque los procesos de evaluación y la acreditación, implicaba, bueno, poner un estándar mínimo, o bien, si teníamos, bueno, esto de aceptación de la IVA, si hay igual, no implicaba bajar los estándares mínimos. Es decir, ahí hay una cuestión que tenía que ver con el hecho de que, indudablemente, había una diversidad muy grande, no solamente cultural, sino en términos de, de capacidades entre las universidades de la región. Una cosa es la universidad del norte argentino, universidades, algunas universidades paraguayas, universidades también del norte brasileño, o comparado, por ejemplo, con, pero eso pasaba también a nivel nacional, no solamente a nivel nacional, lo que pasa es que, al poner el debate entre algunos regionales, también ahí se empezó a, bueno, el debate tenía que ver con la acreditación, y con acreditaciones con pautas regionales. Bueno, ¿qué es lo que primó? Justamente primó el hecho de, este, articular, en definitiva, el conjunto, y aceptar justamente esas universidades. Finalmente, por ejemplo, se pone un ejemplo ahí, que se puede poner, es, este, en universidades de Bolivia, por ejemplo, que en alguna región, que se, en medicina se daban, de repente se integraban, algunos, algunos componentes, medicina natural, que no estaban en otros países. Bueno, pero eso tiene que ver justamente, con la diversidad cultural, y de hecho, de que esos aprendizajes, podían ser aplicados. de todas maneras, digamos, ahí está la cuestión, de que en definitiva, primó, lo de la diversidad cultural, la aceptación de esa diversidad cultural, la aceptación de los conocimientos específicos, de los distintos lados, y, este, el tema de la inclusión, es decir, se buscó en alguna forma también, eh, incluir como para, este, digamos, avanzar regionalmente en su conjunto. Todo esto, bueno, indudablemente, se tuvo que experimentar. La experimentación como procedimiento, en distintos ámbitos de nivel. Justamente, la idea de la experimentación, que es, en definitiva, lo primero que se, se fue, la experimentación fue a través de un mecanismo experimental, de acreditación regional, el MEXO, este, que fue lo que, lo, lo, lo primero, y vamos a ver algunas, algunas, algunas cifras, algunas. Ahí estamos pasando. para que vean cómo se fue trabajando en todo el tiempo que trabajó, prácticamente de 1997 hasta el 2003, creo, no recuerdo exactamente como un momento, un trabajo que justamente es, vamos a llamar así, de, 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 juntar, eh, expertos por un lado, en distintas carreras, se priorizaron, concretamente, agronomía, este, medicina, y, este, de ingeniería, las tres primeras carreras que se tomaron, hay distintas ingenierías, además con distintas especialidades, entonces hubo un grupo de trabajo especialistas, en la acreditación, para, para ver todo, todo el tema que significa, todo el tema del sistema de acreditación. Una de las cosas que, que se habló, desde los inicios, que eso, de algunas formas, iba a facilitar todo el tema, los reconocimientos de títulos de grado. Esto, es importante señalarlo, ¿por qué? Porque en la región, el tema de reconocimiento de los títulos de grado, importa, importa bastante, porque hay cierta movilidad, digamos, profesional, o más o menos así, que, académicos, que se reciben en un país, se van a otro, y tienen problemas con el reconocimiento de los títulos, o simplemente, por la movilidad propia, en la tornoz y estrato, y que tienen muchos problemas de reconocimiento de títulos. Esto es algo ya, en que, siempre acusamos las burocracias, y todo eso, pero hay burocracias, y hay además políticos, que todavía están definidas, que no han sido removidas. Entonces, estamos con esos problemas, y de alguna forma, el marco sur transitó un buen camino, en cuanto al reconocimiento de títulos, y el tema de la acreditación, era un paso más, también, para reconocer los títulos, para facilitar la movilidad, al menos, académica, técnica, ¿por qué digo, al menos académica? Porque, uno de los debates, también, que salió, al comienzo, fue el tema, justamente, que se reconocía, si el reconocimiento de títulos, implicaba, también, el reconocimiento profesional, o solamente, reconocimiento académico. Esto, no es una, disquisición teórica, es una cosa concreta. ¿Por qué? Porque en Brasil, concretamente, en Uruguay también, pero en Brasil, si lo, si se reconocía, eso de los títulos, los estados propios, en algunos casos, en algunas profesiones, sobre todo, no iban a reconocerlo. Iban a pasar, a hacerles pasar, igual un examen, o no iban a, entonces, ¿qué fue lo mejor que se tomó? Pues, bueno, comenzar, por lo menos, que fuera un reconocimiento académico. El reconocimiento académico, iba a facilitar, justamente, ¿qué otras cosas? iba a facilitar, la movilidad académica, posterior, y los que se reciban, es decir, un estudiante que se recibe en una carrera acreditada regionalmente, iba a poder transitar, en cualquier, para hacer un posgrado, por todas las otras universidades acreditadas en la región. Esta es la idea, digamos, que tuvo. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las cosas fundamentales que se empezó a visualizar, la importancia de, generar canales de circulación académica en la región, en todas las universidades, en distintos sectores, a los efectos de poder generar redes, y redes con la posibilidad justamente de generar re-investigación, y siempre la investigación trae, supuestamente, en el futuro, digamos, posibilidad para el desarrollo. Esa es la lógica. Indudablemente, es un camino largo a recorrerse. He recorrido algo, pero, bueno, podría faltar bastante, pero esa es la lógica. Entonces, el tema, el tema de reconocimiento de los títulos pasó por aquí. Se puede decir hasta dónde iba, por la parte más bien acá. Bueno, esto es un poco lo que habíamos dicho. Algunos de los objetivos, aparte de la movilidad horizontal de estudiantes y profesores, el reconocimiento automático de títulos también, pero hay otras cosas que también importan, el proceso de acreditación que tiene que ver con la armonización. Otras formas como la armonización de los sistemas curriculares, el desarrollo de grandes estudios de cursado transfronterizo, programas de posgrado compartidos. Indudablemente, el hecho de la acreditación, quiera ser o no, habría más ventanas de oportunidad, o sea, puedo decir, en términos académicos, que la cooperación internacional tal cual estaba diseñada. ¿Por qué? Porque, indudablemente, el hecho de compartir una experiencia conjunta, digamos, en términos de una evaluación externa, de conformación de pares que van circulando en una región, además de evaluación que implica la participación de los distintos actores, incluyendo a los estudiantes, eso significa de por sí un pequeño salto de la educación superior, de la reanalización de la educación superior y generaba base como para que después los propios estudiantes que recibían fueran a hacer un posgrado en otro lado, generaran redes. digamos, esa base que realmente funcionó, además, se funcionó tal cual, digo, se puede decir porque yo vi varias experiencias muy interesantes en ese sentido, bueno, esa apertura cultural, esas posibilidades a nivel regional se fueron abriendo. Indudablemente, uno puede decir, bueno, comparativamente, eso es poco en relación a toda la movilidad de clientes clave, es poco, pero bueno, por algo se empieza también, uno puede decir, bueno, también, si tomamos la movilidad de los chinos hace unas décadas atrás no se movilizaron nada, empezaron a movilizarse y ahora son por todos lados. Claro, la población es mucho, muy superior a la nuestra, pero lo que quiero decir es que en términos regionales hay un potencial muy grande que bueno, que todavía se puede utilizar. Esta entonces es la implementación, acá vamos a dar algunas cifras también para que vean un poco la, para tener noción de qué estamos hablando, ¿no? Se comenzó, como decía, en el año, la implementación, en el año 1993, 2003, ¿no? Después de que se concretara el manual de procedimiento, se aprobara el manual del procedimiento, la pauta de autoavaluación de carrera de grado, el currículo normalizado para padres de evaluadores y el cuadro de dimensiones, componentes y criterio de evaluación. ¿Se acuerdan que un poco les había señalado en particular con el cuadro de dimensiones, componentes y criterio de evaluación una de las cosas importantes que se utilizaron criterios bien cuantitativos por un lado porque son importantes, claro, vamos a poner un hospital universitario que tenga, yo que sé, diez camas, en un piso es realmente notoriamente insuficiente, por ejemplo, para poner una cosa así, pero, pero, también se incluyeron criterios, digamos, cualitativos, es decir, la parte cualitativa también estuvo presente, no era solamente ver cantidades de alumnos, cantidades de camas, cantidades de, no, era también una cuestión cualitativa de conjunto, tanto institucional como en la carrera, esto, este, hace un poco a la idea de lo que se tuvo en materia de acreditación que es parte del espíritu del proceso, digamos, del MEXA y también que fue creando posteriormente en el proceso agreditación de la carrera. Como ven, la fase experimental que convocó 23 carreras de agronomía, 25 ingeniería y 18 medicinas con 198 para ese borrador. Vuelvo a señalar, era un mecanismo experimental que tomaron tres carreras con las ingenierías distintas ingeniería, ingeniería civil, mecánica, bueno, eléctrica, o sea, hubo diferentes, pero, bueno, este fue el comienzo también, una especie de, salía que, a su vez, fíjense, tuvo tanta importancia que alguna carrera, vamos a suponer que no fue acreditada al comienzo, ya implicó ciertos debates en términos estatal nacionales. O sea que, de alguna manera, incluso, por lo que recuerdo, que la UBA no participó al comienzo, la Universidad de Buenos Aires una universidad bastante con alcances importantes y todo, y sin embargo, bueno, después, de alguna manera, este, dio justamente la idea de participar era importante. O sea que, de alguna forma, tenemos, este, la importancia de este comienzo de, y, algunos objetivos, este, que se puede decir que, en la parte por la cual se puede decir, bueno, que fue positivo, finalmente, valoración positiva general, me lo pasa a ver. Bueno, una de las cosas, este, justamente, la idea es que, en países con agencias, se ajustó la normativa para permitir, justamente, la implementación de un mercado sur, eso fue, claro, por ejemplo, en CAPES y la CONEAU, lo que hablamos hoy, cuando no existía periencias previas, se generaron, justamente, algún sistema o agencia a los efectos de responder a los requerimientos, las necesidades, es decir, se generó algo nuevo, es clarísimo, además, este, por ejemplo, la importancia que tuvo la CONEAU para la agencia paraguaya, por ejemplo, un modelo paraguayo fue casi calcado de la CONEAU, pero, bueno, realmente, tuvieron una buena respuesta, una buena, muy buena respuesta, en el caso de Bolía, también, este hubo una respuesta tan positiva, efectiva, después, este, se conformaron los primeros registros evaluadores, además, se comenzó a conformar un poco, se puede decir, este, todo un sistema de evaluación y de intercambios, algo nuevo para la región, realmente, en todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y, un aspecto importante que, se comenzó a legitimar la idea de la acreditación, como algo importante, a los efectos de convalidar las propuestas y las carreras, sobre todo, se empezó con carreras profesionales, entre otras cosas, se empezó con carreras profesionales, porque, justamente son carreras, son carreras, que eran las carreras más antiguas y las carreras más sensibles para las sociedades, como, por ejemplo, el caso de la salud, es claro, el medicín, claro, y este, bueno, y agronomía, que también tenía una, es especial, sensible para la región. bueno, posteriormente, acá señalamos algunas cosas en Marca, que aparentemente es la, en Marca es la primera experiencia de movilidad en el Marcosur, en el Marcosur, ¿no? había efectivamente otras movilidades, concretamente una, la más, en materia de redes, una es la del Grupo Montevideo, que ya funcionaba desde hace unos años, pero, digamos, como, como experiencia de Marcosur y vinculada con tal cual se señaló entre los objetivos vinculada a la acreditación regional, fue el Marca, el Marca, digamos, fue la primera experiencia de movilidad, digamos, entre carreras acreditadas. Es una cosa es algo interesante porque realmente de alguna forma se tomaron la experiencia de otros lados, otras, pero, digamos, este, digamos, la, la, a pesar de tomar por esa experiencia se vio justamente que en las primeras, este, en las primeras experiencias, la primera experiencia de movilidad se vio, digamos, las dificultades concretas de las movilidad y, bueno, que se fueron también de alguna manera solucionando con posterioridad. Bueno, y para, acá hay unas cuestiones que también importaron, el principio de confianza mutua, la flexibilidad para identificar el nivel de estudio en la universidad de origen y el destino, reconocimiento de estudios, ¿no? La tabla equivalencia a las calificaciones para acreditar al estudiante, son cuestiones, digamos, que fueron surgiendo ahí en las primeras movilidades, el principio de compartir gastos también, cosa que ya estaba un poco ahí, pero bueno, a veces es como un trabajo como un principio, ¿no? El financiamiento por un lado de las dos universidades y este, bueno, estos aspectos se fueron filtrando, fueron mejorando con el avance del programa de movilidad marcaramón. Bueno, algunas dificultades que fueron surgiendo, como digo, la residencia, el programa de migración, estas cuestiones, hay cuestiones como que van más allá de lo académico y las propias instituciones. Por ejemplo, los problemas de migración, si funciona todavía, que sigue existiendo en algunos casos, bueno, una visa especial cuando se está por más tiempo, por ejemplo, más de tres meses y todavía en esa visa especial que hay que pagar y todo eso, bueno, esas son cuestiones todavía de resolver porque hay casos de estudiantes justamente que no tienen esa capacidad justamente para financiar esa visa. Entonces, son cuestiones que todavía están presentes. A pesar de todo el avance, a pesar de que se lograron, se logró justamente ciertos reconocimientos en el trabajo con los ministerios del interior y todo, digamos, todavía hay problemas justamente de artículos y problemas, digamos, dificultades concretas que surgen todavía con esta estas cuestiones, ¿no? Teníamos que tener una especie de, vamos a llamar así, podemos llamarlo de alguna forma, de los puentes académicos y esos puentes académicos tienen que circular libremente. Para mí sería una cosa así, docentes, estudiantes, gestores, administradores, tener que circular libremente por esos puentes de sectar regionales. Pero bueno, todavía este, como en cierta forma por lógica, a veces lógica burocrática, a veces por lógica y seguridad que prima sobre otras, entonces se complica todavía la cuestión del propio libre tránsito acá en esto, que entiendo que es ser libre tránsito de tal forma. Pero bueno, este, entonces, este, alguna cosa a resaltar de esto, el programa marca es que posteriormente sirvió justamente para la elaboración de un plan piloto del sistema Marcosur. Ahí particularmente, te puedo señalar, ahí si no trabajé como delegado, tuve en el grupo asesor, que conformó justamente parte del plan piloto y el plan piloto justamente una de las cosas fue que se trabajó en talleres y el trabajo de talleres identificó justamente la participación de los distintos actores y procesos, o sea, participación de estudiantes, hubo participación de gestores, administradores, docentes, de coordinadores, ¿no? Este, y de alguna forma se fue elaborando un, un programa a partir de la propia acecha también de los propios problemas que los actores detectaban o las ideas e iniciativas en la práctica cotidiana. Esa lógica de, este, fue muy, muy interesante realmente una experiencia desde el punto de vista académico muy, muy buena y académica institucional y sirvió justamente para generar ese programa que está, pero realmente está como marco general pero digamos hoy justamente con cierto estancamiento que se vive en el marco sur estamos un poco en un paréntesis. No es la primera crisis del marco sur tampoco pero es un paréntesis que tenemos en términos regionales. Entonces, vamos a ir terminando la idea de, esto voy a pasar un poco para respetar la hora y este bueno, las conclusiones con respecto a la conformación de un espacio de educación superior. Hay unas cosas que quiero señalar al final que es un poco una de las cosas que me parece importante que está a lo largo de la presentación es este que justamente el el marco sur como tal sirvió justamente para generar una base a los efectos de se puede decir de generar justamente la base para que los ministros de educación a través de justamente sus propias las propias burocracias con los actores generaran un espacio digamos de educación superior es decir un espacio intercambio un espacio intercambio que en materia de educación superior por un trabajo realizado por ciertas sensibilidades por el hecho de que realmente se juntó con una agenda internacional bueno se apostó a generar un espacio de educación superior regional ahí hay una cuestión como señalaba histórica también vinculado con lo que entendemos los latinoamericanos y los sudamericanos especialmente también es que la idea de un espacio regional es si apostamos a que esa identidad latinoamericana se pueda también consustanciar o trabajar digamos también desde un punto de vista académico es decir que lo académico es se puede digamos transitar regionalmente lo académico es decir darle una 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 cierta prioridad a eso como también se le dio en términos también en otros en otros ámbitos en términos de la cooperación regional cooperación fronteriza cooperación frente a temas de las drogas cooperación bueno cooperación académica regional no pensar solamente en una lógica sur-norte sino también sur-sur sur-regional esta es una son lógicas también esta cabeza particularmente puedo señalar no ha estado solamente acá mi tránsito ha sido sobre todo en países europeos he estado mucho en otras universidades distintas europeas y eso a lo mejor creo que podemos acabar una buena cooperación sur-norte pero también la prioridad digamos sur-sur en términos de comprensión de problemas de comprensión de visualizar el potencial del desarrollo comienza por la región ese modelo entonces es un modelo endógeno que se fue generando sobre la base puedo decir de algunos aspectos que muy específicos que tienen que ver con la historia del momento es decir cómo se fue de alguna forma los actores se fueron posicionando con la sensibilidad particular especial de esa salida digamos de la en ese momento de la dictadura así con todo un desarrollo especial digamos de en materia de educación superior pero cómo los propios actores se van se puede decir empoderando de las propias de las iniciativas de generar algo distinto en materia primero en materia de acreditación después en materia de movilidad y finalmente la cooperación interinstitucional que de eso hablábamos prácticamente pero ya nos hay también un núcleo de estudios de investigación en educación superior que está funcionando también con algunos proyectos de investigación que han generado redes entonces esto es un aspecto importante de tener en cuenta de ser un modelo y por eso lo llamamos modelo porque es un modelo endógeno de alguna forma es la apuesta a algo de la voz regional con vistas a generar articulación con otros actores otros espacios académicos también otros espacios académicos del mundo digamos y justamente la idea de la lógica esta sobre las cuales se edificó bueno el convencimiento del papel de las universidades en el proceso regional y en la convergencia con el democrático es decir la idea esta de que las universidades cumplen un papel en este proceso regional así es asignado y bueno la cuestión es un poco para ir terminando en la parte final cuáles son las insultivas ahora en este momento igualmente estamos en otro momento histórico y claro ahora está cómo se puede decir a partir de esto cuál es la proyección hacia el ámbito igualmente hay cuestiones básicas que tienen que ver con los problemas institucionales cuestiones de financiamiento hay cómo seguir todo eso está planteado ahora pero la mesa no hay una no hay una respuesta única eventualmente digamos hay un punto de partida hay punto de partida y todo un proceso que bien pues muchas gracias doctor Lincoln Peserrero para por su excelente presentación tenemos algunas preguntas le voy a leer la primera que tenemos por aquí la hace Carlos de Cores y dice en Uruguay la autonomía de la Universidad de la República tiene rango constitucional en qué medida esto es compatible con un acuerdo de la universidad en que esta acepta someterse a una agencia de acreditación le dejo el micrófono bien bien a ver la autonomía señala sobre todo una una referencia justamente frente a lo podemos llamar el poder político la segunda parte de la respuesta sería bueno frente a eso en este caso en materia de acreditación regional esto que se incultió en la Universidad de la República en el Consejo Directivo Central a partir de cuestiones digamos que justamente bueno había una Comisión Central del Marcosur que se generó en un momento pero digamos a partir de ciertos documentos y ciertas iniciativas y ciertas recomendaciones que se hacían desde la Comisión Central del Marcosur que a su vez estaba conformada a nivel de co-gobierno por las distintas áreas bueno a partir de eso el Consejo Directivo Central discutió y entendió que estaba bien de participar en el proceso de acreditación regional pero no lesiona la autonomía universitaria esto es aparte la autonomía universitaria sobre todo tiene que ver justamente con se puede decir con la intromisión del poder político y en eso la Universidad de la República y en general las universidades son claves al respecto a por lo menos en Uruguay muchas gracias le comparto una segunda pregunta nos la hace Héctor la Antigua dice es reconocida la diferencia entre la formación de los egresados de las universidades públicas y las privadas ¿cómo estandarizar la calidad de la formación en ambas universidades? le dejo el micrófono a ver entiendo la parte no sé si la quiere aplicar solo para Uruguay en general la lógica en general para toda la para toda la región era justamente la aceptación de esa diversidad público-privado la diversidad también de se puede decir de pertenencia regional y la diversidad también se puede decir de las universidades que no salen no hay un modelo único hay universidades que surgen en función justamente de ese contexto social en que están entonces a partir de ahí es que hay que entender justamente la lógica de lo que se fue aplicando es decir el manual y toda la la idea de los propios indicadores tenía más que ver con como señalaba había cuestiones cuantitativas pero también cualitativas de evolución y la cualitativa pasaba justamente por eso es decir que no solamente se tenía en cuenta un modelo universitario o un modelo justamente lo que tenía que hacer una carrera concretamente con lo que tenía que tener una carrera si llegamos a eso íbamos a entrar prácticamente a las equivalencias materia por materia o la materia que tenía que estar o que no está eso no pasaba entonces de ahí esa lógica digamos inclusiva y de de aceptación de esa diversidad muchas gracias le comparto una tercera pregunta esta la hace Heidi Quintero de la Universidad de Rosario en Colombia ¿qué impacto tuvo el Mercosur educativo en Colombia y cómo favoreció la internacionalización de sus instituciones de educación superior? le dejo el micrófono no sé no claro la pregunta es muy específica lo que sí es importante es esto que Colombia después de todo un tiempo adhirió al Mercosur entonces por sí yo creo que el impacto se va a empezar a sentir digamos en los próximos años es importante a ver es importante una cuestión que creo que es relevante en términos de cómo se ha dado el proceso digamos el sector educativo de Mercosur en términos de los países asociados primero para ubicar como saben todos ustedes saben digamos comienza con cuatro países en Mercosur posteriormente los primeros asociados al proceso son Bolivia y Chile o sea que usualmente durante un buen tiempo el Mercosur funcionó con los cuatro países fundadores más los dos asociados a partir más o menos se puede decir de fines de los 90 y sobre todo comienzo del siglo XXI comienzan a asociarse otros países y posteriormente el Mercosur tenía básicamente tuvo se puede decir básicamente es una zona de libre comercio con todos los países asociados que incluyen las Guyana también y a su vez y también un acuerdo de asociación con todos los países de América salvo salvo los países digamos porque ahí tenemos fronteras entonces también con la Unión Europea bueno entonces en el caso del Mercosur educativo el sistema Mercosur también se fue se puede decir propagando a otros países que se fueron agiriendo ¿qué fue lo que pasó ahí? hubo un momento en que comenzó a trabajarse un sistema de acreditación regional por Unasur y como Mercosur tenía todo un trayecto realizado en términos de la acreditación regional que incluía los seis países nombrados los cuatro más los siete y el Chile lo que se hizo fue justamente bueno presentar el modelo del Mercosur como posible lógica para que otros países lo adoptaran y en eso primó la cordura se puede decir en Unasur y se adoptó justamente el sistema de Arcusur y ahí se ahirían casi todos los países vuelven a decir salvo Perú y Uruguay Perú todavía no bueno pero no quiero hablar mucho de Perú porque también tiene muchos problemas institucionales y políticos por los cuales quizás tenga que ver un poco con eso la situación de por qué no se ahirió a Arcusur pero Colombia sí se ahirió y tiene bueno el hecho de haberse ahirido implica de por sí un reconocimiento y bueno una participación en algo en una lógica regional que me parece importante por otra parte por las cualidades y por todo el trayecto de Colombia en términos regionales bien le comparto la siguiente pregunta dice Yajaira Oviedo ¿cuál mirada dar a la intervención de amenazas a la democracia en algunos países de América Latina para conformar esa integración académica? Le dejo el micrófono perdón a ver si puede repetir la pregunta porque acá no solamente yo no la entiendo mucho sino creo que la cantidad de apoyo que tenemos no tampoco le hablo bien a ver si puede repetir espacio por favor va de nuevo dice Yajaira Oviedo pregunta ¿cuál mirada dar a la intervención de amenazas a la democracia de algunos países de América Latina para conformar esa integración académica? Yajaira añadió que particularmente está hablando del caso de Venezuela Bueno a ver ahí tocamos este indudablemente ahí tocamos temas que se alejan un poco del tema de la educación porque tiene que ver con la institucionalidad y la parte política de la evolución digamos regional en nuestro continente de todas maneras en este momento puedo decir que ahí en la agenda el tema institucional está en la agenda latinoamericana y sobre todo sudamericana está presente y está presente digamos en la agenda negativa en la agenda está presente digamos se puede decir desde el momento de golpe estaba en Paraguay o por lo menos ese corte de la legitimidad posteriormente la situación de Brasil también nos preocupa y mucho cuando yo nos preocupa como latinoamericanos y mucho el caso de Venezuela también es muy preocupante por toda la situación que todavía no está canalizada y además está en la agenda negativa también por varios motivos entonces la institucionalidad siempre que se toca la institucionalidad pierde el conjunto se pierde regionalmente se pierden las referencias regionales se pierde digamos justamente de trabajar regionalmente de pensar regionalmente y pensar en el desarrollo y nos vamos con cuestiones justamente vinculadas con el tema de la seguridad con el tema de la desconfianza con el tema de la institucionalidad todas estas cuestiones que nos hacen perder justamente el norte y lo que tenemos que hacer entonces si se nos escapa realmente de las manos realmente digamos en términos de la universidad los académicos lo que podemos hacer es seguir la cuestión y bueno y estar atento a analizar visualizar tratar de generar conciencia de algunas cosas lo que podemos hacer los académicos pero realmente digamos la institucionalidad está en cierta forma haciendo una preocupación en la agenda negativa como vuelvo a decir y sobre todo perdemos ese honor del desarrollo regional y la posibilidad justamente de generar nuevas fases para seguir adelante muchas gracias le comparto otra pregunta esta es de Karina Strata-Moleri dice ¿existen posibilidades de activar o retomar programas de movilidad para carreras no acreditadas? le dejo el micrófono perdón pero tengo que a veces pedir a ver que me repitan la pregunta porque no la la llevo a agarrar bien es la coordinadora académica de arquitectura la que he dicho la pregunta de la bueno está bien bueno a ver para carreras no acreditadas es lo que funcionó en un momento algo digamos con los docentes pero no a ver la lógica misma de la acreditación era absolutamente para movilidades estudiantes que se iba absolutamente posteriormente para ¿no? ¿no qué? no hay sonido ah no no hay sonido se escucha bien era Karina era Karina la que hace la pregunta y alude al programa de movilidad en la construcción el PMM ah el PMM sí 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 bueno sí eso sí sí ¿se siente ahora? este no a ver el marca es para las carreras acreditadas punto digamos así funciona el programa de movilidad Mercosur que ahí sí en el cual trabajé yo también como programa piloto estaba diseñado como un programa de movilidad general efectivamente sí digamos son dos cosas dos cuestiones digamos que vamos a llamar así está el programa de movilidad general Mercosur y por otra parte programas de movilidad específicos en el marco del programa de movilidad esa era la lógica que tenía lo que sí lo que pasa y por eso lo enfaticé capaz que no me quedó muy tirado en la que el programa de movilidad Mercosur no está en este momento funcionando justamente porque hay cierto hay un estancamiento de Mercosur y por ende digamos hay problemas de financiamiento entonces lo que sí sigue funcionando es el marca es por eso que me enfaticé en eso en esa dirección aclaro bien tenemos tiempo para una última pregunta le voy a compartir la pregunta de Ayrón Fernández él pregunta ¿qué tanto les ha servido la experiencia de otras regiones del mundo especialmente Europa para avanzar en ese proceso de integración de la educación superior? hay una cosa el modelo europeo es un modelo y como modelo en términos de proceso de integración regional sirvió y mucho realmente recuerdo bueno tengo ya unos años pasado en eso estuve justamente en el sistema de Mercosur y recuerdo que justamente los europeos estaban ya transfiriendo conocimientos y conocimientos vinculados con la integración en los primeros pasos de Mercosur es más hubo un proyecto de cooperación institucional justamente vinculado a eso a la parte institucional a su vez después posteriormente apoyaron también todo lo que se refiere a la secretaría del Mercosur o sea hubo mucha cooperación europea ¿por qué? porque los europeos realmente estaban interesados y creían en la parte justamente regional en conformar justamente procesos para vamos a llamar así para coadyuvar mejor en la gobernanza internacional o en la gobernanía mundial como se quiera decirlo justamente procesos regionales los procesos regionales de alguna forma consolidaban más bien procesos democráticos justamente de paz en las regiones y de alguna forma coincidían justamente con la visión europea o sea que los europeos en cierta forma el proceso europeo no digo los europeos el proceso europeo más de nada la unión europea siempre estuvo muy digamos firme actuando o operando más que nada con el proceso regional que se hizo acá y sabiendo que era un proceso digamos con lógica diferente porque se supo en el principio que nuestro proceso regional del marco sur no se hizo sobre esa base de cierta supranacionalidad ni nada por el estilo sino sobre una base interguarnamental entonces la cooperación ha servido sobre todo digamos para fortalecer el proceso regional acá en el marco sur y desde el punto de vista de la educación superior se puede decir o los procesos de educación superior también hubo cooperación europea y también se puede decir hemos hemos aprendido también de los procesos europeos de la movilidad de cómo se hacen las bueno mismo hasta Boloño se puede decir que nos ha servido como marco de referencia para algunas cosas para tener en cuenta algunas cosas pero digamos el proceso sigue siendo endógeno a partir de las prácticas y experiencias nuestras entonces esto no no hay que cuando señalo así no hay que mirarlo como una especie de reivindicación de un nacionalismo regional así porque sino de un sentido también de pertenencia y con los problemas que estamos acá y de cómo buscamos el desarrollo y de cómo podemos aportar al mundo a partir de acá esta es la lógica un poco de cómo funcionamos y creo que acá la mayoría no sé si todos apoyan la idea bien pues no queda más que agradecerle al doctor Lincoln Visorero por su excelente presentación y muy interesantes los datos y a todos los asistentes a este webinar de la red Erasmus Plus Reesal nos encontramos después en otro de nuestros webinars y nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia Bueno agradezco también a ustedes espero que se haya salido bien toda la comunicación porque a veces yo mismo me pierdo con un tema de a veces con la tecnología no la aplicación concreta a ver si todo llega bien y todo pero bueno son herramientas que tenemos como para aproximarnos más podernos comunicar podemos intercambiar y bueno un agradecimiento a ustedes nos seguimos en la próxima chau chau